Este segmento es patrocinado por Instant Gaming, donde pueden comprar los mejores juegos al menor precio. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Roca Ángel, bienvenidos otra vez a War Thunder. Y en esta oportunidad iba a hacer un video del PT76, y la verdad, y que me disculpen muchos, pero para mí es lo que dice su nombre. Es un PT, perdón, y muchos por ahí, la gran mayoría sabrá lo que significa, para el que no sea de Argentina. Es una mamada, una... Sinceramente no sé bien cómo usarlo, explico por qué, porque ya muchos me decían, eh, no, no sabe acá. Vamos a analizarlo. Es un tanque, un carro, anfibio, carente de blindaje, sí, acá el blindaje, como lo podemos ver, la parte más blindada del cañón, Sí, que son 25 milímetros, la torreta son 15 milímetros, o sea, acá con cualquier ametralladora de 12, te matan. Así, te matan. Me han matado con disparos, o sea, con cañones. Lo que tiene de bueno, al ser tan poco blindado, es que está muy dispuesta a la sobrepenetración. Pero qué pasa, si por ejemplo, ¿no? Disparan acá, pasa todo, o sea, pasa seguido, no, no, prácticamente no hace nada adentro. Pero si le pegan a la munición, volamos de un tiro. También, ¿qué pasa? Lo veo un tanque bastante lento, la torreta no es específicamente muy rápida, ¿sí? O sea, está bien dentro de todo, pero miren la velocidad, 44 kilómetros, mentira, nunca pasamos... Yo por lo menos nunca pasé de 24 kilómetros por hora. Está bien, el tanque lo tengo casi de stock, porque si me lo saca, ni siquiera las piezas le saqué todavía, o sea que no la encuentro. La munición ya viene con una APCR de principio, pero penetra 127 milímetros. En el tier que estoy, en el rating que se está, que es un rating de 5.7, 127 milímetros, no hace prácticamente nada. A un Tiger no lo puedo perforar de frente, a distancia, o sea, lo tengo que tener a... Está bien, a 500 metros lo tengo que tener, a 1000 metros no lo perforo igual, le pego en la parte plana y no lo perforo. O sea, no lo entiendo. Que igual también, o sea, lo veo y supongámosle que lo puedo perforar, le pego en la parte frontal. Pero él con la metralladora ya me mata. El Tiger, eh. No, el Tiger, no, bueno, no sé, no me tocó. Con los americanos le he pegado a los Sherman, maté uno solo, y después le pegué a un M18 y el hijo de Cuja con la metralladora arriba me mató. Porque te mata, te mata, te destroza. Hasta un T17 te puede matar. El antiáreo británico te caga corchazo. Pero bueno, así que le voy a dejar unas partecitos de partida en las que me cabré bastante, me enojé bastante. Voy a tratar de ponerlas que no me fui a la mierda, por así decirle. Y nada, si alguno tiene algún consejo que me pueda dar de cómo usarlo, porque yo sé que este tanque, o sea, con la munición ya es mejor. ¿Por qué? Porque tiene una munición estabilizada que pertiene a 200 milímetros. Y eso, quiera así o no, es mucho mejor que una PCR. Pero hasta que la saque la munición, me va a pasar como en el M41, en el Bug Dog. Lo sufrí muchísimo. Cuando saqué la Sabot, ahí el tanque cambió totalmente. Porque con esa munición podía perforar cualquier cosa. Después pasó que hubo una actualización, lo nerfearon porque la Sabot penetraba creo que 292 milímetros. Una guasada era. Después lo bajaron a 272 y a los 500 metros ya eran 213. Si antes eran como 240, era una guasada. Un Tiger, te morías de risa. Porque encima el Tiger con la torreta lenta y el Bulldog es muy rápido. Lo flanqueabas al toque. Este no es rápido, es más rápido en el agua. Lo he puesto en el agua en un laguito y al toque levantó 41. Pero si no, no paso de los 30, 32, 34. Así que nada, espero que si alguien es tan buena persona me diga más o menos cómo se puso en este tanque y nada. Espero que les guste. Suscríbanse si no están suscriptos y nos vemos en el siguiente video. Saludos gente. ¡Capturé una base! A ver, no. A ver si alguien... ¿Hola? No me peguen, soy un anfibio. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Un Iron Duke y hay un FB4202. Y me da miedo esa cosa. Creo que se trae munición Sabot también. A ver, vamos por acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Puquito! Yo me voy, me voy, me voy, me voy. Que no haya nadie, por favor. Que no haya nadie, por favor. ¡Upa! ¿Ya lo mataron? A ver, a ver, a ver, a ver. Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro, te agarro, te agarro. ¿Qué es lo que hay ahí? Un M18. Bajame el cañón. Impacto, artillero, no puedes dispararme. Vamos, 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 dale, dale, dale. Recarga, 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 recarga. Bien, le matamos al comandante, no me puede disparar. Y... Acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tarde, la mataste! Voy a morir horriblemente, voy a morir horriblemente. Dale, 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 dale. Nadie me ve. Estoy circando las olas, nadie me ve. No, 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 no Ah, es aliado, menos mal Ay, Dios IS-2, vamos, dale ¿Por qué no aconturaste IS-2? Ahí estás ¿Y esto dónde está? Oh, lo hizo papita paloro O no, no, no lo hizo papita paloro Vamos, dale, 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 dale ¿Dónde está el enemigo? Yo los cubro, camaradas Ahí está Ahí no está más Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi Ahora no te vi Por ahí estás Ahí está Crítico, artillero Seguí un poquito más, seguí un poquito más Un poquito más Dale, 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 dale Seguí un poquito más Seguí un poquito más No seas hijo de cuca Dale que ya recargué Algún día vas a tener que salir Tengo toda la paciencia del mundo Y tengo un tanque que es de papel Y me lo cagan nomás Me cago en todo Todo porque no mata de un tiro con esta murciana de mierda Mira donde estaba Mira donde estaba Me cago en esta mierda No puede ser Dios Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Soy un pete pequeño Soy un pete pequeño No penetro nada No le hago nada a nada ¡Adié! ¿De en serio? ¿De en serio? No, ya está Ya, me canso Chau Me canso ¡Me canso! Sí, ya sé Diez partidas No puedo ganar una Nos mató más de una Me cago en todo ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Critico! ¡Artillero! Y ahora Y ahora Y ahora Muerto Perfecto Pensé que Sinceramente pensé que estaba mirando para el otro lado No pensé que estaba mirando para el otro lado Pero Pero Adiós.